Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño L мире Him